¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos está en subasta un Porsche 919 Hybrid a precio de un modelo 911 ¿Y dónde está el truco? Bueno, no se le ocurre a nadie mejores formas de tener a todo un campeón de las 24 horas de Le Mans en su casa y de los más modernos. La gran mala noticia es que no se va a poder sacarlo a pasear ¿Por qué? Porque es una máquina de carreras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, cada cierto tiempo la compañía de subastas RM Sotheby's sorprende con alguna máquina de competición de renombre en uno de sus eventos como los monoplasas de Fórmula 1 o las máquinas de Le Mans como joyas más preciadas Ahora trae otra que va a hacer babear a más de un fanático de la competencia de la Sarte ya que se trata de uno de los campeones más recientes de las 24 horas de Le Mans el Porsche modelo 919 Hybrid año 2015 Bueno, de hecho es posible que en muy escasas ocasiones se encuentre con un prototipo Le Mans tan asequible como este ya que la mismísima RM Sotheby's calcula que la subasta online que se va a celebrar para el próximo mes que será entre los días 21 y 29 de abril va a alcanzar a un precio que va a rondar entre los 80.000 y 120.000 euros algo así como 60 y 100 millones de pesos chilenos un auténtico chollo para lo que sería un automóvil de esta clase bueno, para estas alturas ya le van a oler que semejante precio por un prototipo moderno de Le Mans que además fue campeón además en la histórica competencia tiene truco y efectivamente así es porque lo que se tiene por delante es una de las tres unidades choker que Porsche construyó de este modelo para utilizarlo con propósitos promocionales y en diferentes eventos dicho de otra manera podrán tenerlo y lucirlo pero no van a poder conducirlo bueno de hecho estos choker no poseen con el sofisticado tren motriz híbrido de Porsche debajo de su carrocería lo que no quita que sea una pieza colección que va a lucir como cine en cualquier rincón esta unidad en concreto como se puede verse en las fotografías junto con esta información pasaron parte de su vida en este concesionario la marca Porsche y forma parte de la camada construida en 2014 que en esta unidad luce la decoración de el modelo campeón en el año 2015 con los pilotos en aquel entonces Erb Bamberg, Nick Tandy y Nico Hülkenberg bueno, este último que fue piloto de Fórmula 1 bueno por lo demás y aunque la compañía en Sotheby's no da hartas explicaciones al respecto se encuentra con una unidad que replica la perfección al campeón de Le Mans en el año 2015 incluyendo sus ruedas y sus llantas además de sus faros sus salidas de escape o su elaborada aerodinámica no se ve el interior de la cabina así que se puede intuir que directamente no existe lo que ayuda a entender un poco más lo asequible que puede llegar bueno, muchos se preguntarían entonces qué sentido puede tener ofertar por un auto que no se puede manejar y tiene razón aunque puede ser un vistoso extra para la colección de automóviles de alguna persona loco por los automóviles sobre todo si tiene un espacio para hacerle un lugar y bueno, aparte según detalla la empresa en Sotheby's es bastante raro que Porsche se saque incluso de estos 13 de estos 13 ejemplares por lo que los coleccionistas del mundo tienen aquí una oportunidad de oro para comprarse una pieza de tamaño real de todo un campeón de las 24 horas de Le Mans por unos 100.000 euros y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau